Volveré Volveré, me espera la noche vestida de azul Y hasta el arroyito que baja del cerro Traerá recuerdos de mi juventud Y hasta el arroyito que baja del cerro Traerá recuerdos de mi juventud Volveré, volveré ¿Dónde está mi madre esperándome? De nuevo en sus brazos volveré a ser niño Vivir como solo se vive una vez De nuevo en sus brazos volveré a ser niño Vivir como solo se vive una vez Pasar de blancos jazmines Que adornan el patio del viejo jardín Un beso de luna me espera en los valles Mi rancho, mi madre, todo me sentí Un beso de luna me espera en los valles Mi rancho, mi madre, todo me sentí Volveré, volveré Por ese camino que ayer me alejó Al rumba del ave que vuelve a su nido Buscando un alivio, buscando un alivio para su dolor Volveré, volveré Volveré, volveré Y lejos la noche repite mi voz La voz de un cariño que lejos se siente Y llama al ausente de su corazón La voz de un cariño que lejos se siente Y llama al ausente de su corazón Pasar de blancos jazmines Que adornan el patio del viejo jardín Un beso de luna me espera en los valles Mi rancho, mi madre, todo me sentí Un beso de luna me espera en los valles Mi rancho, mi madre, todo me sentí